Bien, como les decía en los anticipos, hace un ratito cuando iniciamos este noticiero, llegó el mobiliario para la escuela primaria 48, ustedes recordarán la que está ubicada en el corazón del barrio Los Almendros, que se incendió el 1 de junio pasado y quedó completamente destruida. Hablando de distintas cosas, el viernes acá con Valeria Arata, actual subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial de la provincia de Buenos Aires, nos decía, para ella como al pasar para nosotros como una primicia, que había llegado justamente el mobiliario que la provincia había mandado para la escuela 48. Así que ahora la recibimos en el piso para hablar puntualmente y con más detalle acerca de este tema, la consejera escolar Rosana Morando. Bienvenida, Rosana, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Dani, buenos días a todos tus televidentes y gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, una buena noticia. La última vez que estuviste, ahora uno o dos meses, hablábamos de la reformación, del desembolso de la provincia, de la gente que estaba ayudando, reconstruyendo, ¿cómo se llamaba? De Arenales. De la cooperativa Tendiendo Puentes. Sí, Tendiendo Puentes. Bien, bueno, ha avanzado, supongo, en esta categoría, en este caso, el trabajo y ahora empezó a llegar el mobiliario. Sí, sí, sí. ¿Y estuvieron ustedes el fin de semana ahí bajando la silla, las maderas, todo de los camiones? Una jornada, bueno, con mucha alegría. Ha llegado todo el mobiliario proveniente de la provincia de Buenos Aires, específicamente de la dirección provincial de mobiliario. Recordemos que la empresa esa la recuperó con una decisión política, nuestro gobernador Axel Kricilioff, en 2020, y, bueno, entrega mobiliario a las escuelas de los 135 distritos, las 25 regiones educativas de la Dirección General de Cultura y Educación. En este caso puntual, llegó todo el mobiliario para la escuela número 48, para cuando se termine la obra y consta de 90 mesas, 180 sillas, también llegaron 6 pizarrones que se destinaron para la escuela primaria número 4 y también gran cantidad de ventiladores, una camioneta repleta de ventiladores que ya están en el poder del Consejo Escolar para las instituciones que así lo requieran. Bien, esto ustedes lo habían gestionado el mobiliario hace mucho tiempo, ¿cuánto tiempo se han tomado para traerlo? Sí, como bien lo anticipó la subsecretaria Valeria Arata, como primicia fue así, lo habíamos hecho con antelación para que esté antes de finalizada la obra y se trabajó de manera mancomunada con jefatura distrital, con nuestra inspectora Paola Berro y el Consejo Escolar. Bien, ¿dónde lo van a guardar todo esto? Mira, está en la Sociedad de Fomento de los Almendros a resguardo para cuando esté la obra terminada. Bien, ¿y la obra avanza a paso firme, supongo, sin ningún inconveniente? La obra va avanzando con rendiciones y demás y de ello se ocupa la inspectora de infraestructura junto con el presidente del Consejo Escolar y también obviamente la dirección de infraestructura de La Plata de Ariel Lambesat. Bien, a medida que vaya avanzando y se vaya justamente contando hasta dónde llegaron, digamos, yo siempre digo los ladrillos de la pared, ¿no? Sí. La provincia irá desembolsando el resto del dinero para poder avanzando hasta terminar por completo la reparación de la escuela. ¿Qué es lo que todos ansiamos? Claro, vos me hablabas la última vez que era complicado, por ejemplo, el tema de la red eléctrica, de la electricidad, era un trabajo muy difícil. ¿Arrancaron con eso o todavía no? Mira, no, todavía no se arrancó con eso, están todavía con las vigas, no sé si llegó al techado, pero bueno, se está siguiendo de cerca justamente todo lo que corresponde a la reconstrucción del 60% de nuestra querida Escuela 48. Bien, Rosana, bueno, como consejera escolar podemos hacer un balance de lo que fue este año 2024 que se está terminando. Sí, bueno, el gobierno de la provincia estuvo presente de manera para arreglar distintas escuelas, intervenir en las distintas escuelas que tenemos, 135 escuelas que tenemos en el distrito de Junín, y equiparlas también en mobiliario, hemos recibido innumerables camiones, ya no me acuerdo la cantidad de camiones que hemos bajado, pupitres, mesas, sillas, pizarrones y demás. Y también ha entregado todo lo que es cocinas industriales, freezer, todo el equipamiento que necesita un comedor para funcionar. Todo eso es del gobierno de la provincia de Buenos Aires y bueno, y también los fondos necesarios para esos arreglos de menor cuantía. Este, y bueno, estuvo presente. Así que bueno, te imaginas que en la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 20.000 escuelas. Sí. Así que bueno, y son 5 millones de alumnos que todos los días entran y salen de nuestras queridas escuelas bonaerenses. Entonces, 6 millones de personas entran y salen, incluyendo alumnos, docentes, familias. Bueno, estamos hablando que el 40% del alumnado concentra la provincia de Buenos Aires. Bien, estamos hablando de los tres niveles también, ¿no? Sí, sí, el nivel inicial estamos hablando de 1.700.000 aproximadamente alumnos en el nivel primario, 1.500.000 y pico en el nivel secundario y el resto repartido en educación inicial y lo que comúnmente llamamos terciario o educación superior. Bien, ¿podrías decir entonces que es un saldo positivo? ¿Un balance positivo el que deje este 20-24 la provincia a nivel educación? Sí, un balance muy positivo dentro del contexto nacional, donde se han recortado fondos, que bueno, ya acá estuvieron varios funcionarios hablando de eso y no quiero ahondar, pero donde la motosierra ha pasado muy fuerte, pero asimismo la decisión de nuestro gobernador es no dar marcha atrás y seguir adelante con las obras. Así que bueno, llevamos a inaugurar 230 escuelas nuevas en lo que va de la gestión anterior y la nueva gestión. Muchísimas gracias, Rosana, como siempre. Muy amable por estar acá. Gracias a vos, Daniela, por darme siempre la oportunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.